Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas. Buenas noches, volvemos ya a la calma y a la normalidad después de todos estos días en los que muchos de ustedes seguramente han disfrutado de este macropuente en Navarra. Abrimos la muga pensando en Madrid y en la celebración de la cumbre del cambio climático. Miles de personas este fin de semana se han reunido en la capital de España para hablar precisamente de la emergencia climática. Ha habido elogios y críticas a Greta Sandberg, ahora es Greta, pero antes lo fue por ejemplo Albor o Leonardo DiCaprio. ¿Cómo puede afectar esta situación de emergencia a nuestra comunidad foral? Son preguntas que lanzaremos hoy al experto en cambio climático y profesor de la Universidad de Navarra, David Elustondo. En un día en el que también hablaremos de tiempo de pactos, ahora que tan de moda están, ¿verdad? Con el panorama político que tenemos en nuestro país, pero nos vamos a fijar precisamente en la capacidad de pacto de Sancho III, el mayor. Una obra que firma el escritor y historiador Luis Landa, El Busto. Además, recibimos en el programa al director del periódico Navarra Capital, el director Gorka Moreno, que ha sido también colaborador de Navarra Televisión, premio Teo Baldo y que ahora recala en la dirección de este periódico relevante en el mundo económico y empresarial de nuestra comunidad. Como relevante es, en su ámbito gastronómico, el joven chef de Verduarte, Nacho Gomara, que hoy vuelve a La Muga con una nueva propuesta y en este caso con ingredientes deliciosos como el cardo y el calamar. Un poquito de todo hoy en La Muga. Comenzamos. El profesor David Elustondo nos acompaña y seguro nos dará buenas pistas de lo que está ocurriendo en Madrid, hoy además con especial presencia de Navarra en esa cumbre sobre la emergencia climática. Profesor Elustondo, David, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Sin duda alguna es una cumbre que ha revolucionado nuestro país y el planeta. ¿Para qué va a servir todo lo que estamos viendo en los últimos días en Madrid? Bueno, estas cumbres o convención de las partes se hacen anualmente, pero son especialmente relevantes desde la COP21, que tuvo lugar en 2015 en París, en el cual hubo un hito, digamos, dentro de lo que es la negociación climática porque todos los países se pusieron de acuerdo en firmar este nuevo acuerdo, el acuerdo de París. Que ocurre que este acuerdo entrará en 2020 y esta COP es especialmente relevante porque va a fijar las bases de lo que será el comienzo de este acuerdo de París en 2020, sobre todo en temas de los planes que tiene que hacer cada país para disminuir sus emisiones. Es relevante por eso, también desde luego está dando, valga la expresión, mucho juego por la presencia de la joven Greta Zandberg, por los adolescentes comprometidos con esta causa y elogios y críticas, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué posición te encuentras al respecto? Bueno, efectivamente Greta Zandberg es un personaje polémico, que tiene muchos detectores, es muy vehemente, como dice las cosas, lo que está claro es que maneja datos que son ciertos y creo que lo que tiene de importante es que ha conseguido involucrar a la gente joven. Hay que tener en cuenta que es difícil que podamos cambiar la opinión de gente quizá de nuestra generación o generaciones, gente mayor a nosotros, pero sin embargo la gente joven, los estudiantes de hoy día tienen que entender todos los cambios que vienen, porque esta es la gran crisis que viene y va a exigir prácticamente un cambio de paradigma. Entonces Greta ha conseguido que toda esta gente le siga, porque esta generación va a ser la primera que va a sufrir en sus carnes el cambio climático. Nosotros hablamos de cómo dejaremos a nuestros hijos, pero ellos ya serán esos hijos en los que van a sufrir. La emergencia ya está y hay personas que están muriendo ya como consecuencia del cambio climático. Sin duda es así, es así sobre todo, además el cambio climático tiene mucho a ver con la desigualdad, entonces los países que van a sufrirlo especialmente son países que ya de por sí son países pobres. Pero no hay que ser tan lejos, el 70% de la población española ya está sufriendo los efectos del cambio climático. Los países más poderosos, por ejemplo, mantienen cierto negacionismo con el cambio climático, principalmente Estados Unidos con su presidente Trump. Bueno, de hecho París fue importante por eso, porque consiguió aunar a las cuatro grandes potencias. De hecho, 187 de 197 países firmaron el acuerdo y las cuatro principales potencias, que son China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India, firmaron ese acuerdo. Esto lo hizo Barack Obama y Trump, en cuanto iba al poder, dijo que iba a salirse del Acuerdo de París, pero es Trump, Trump y su ejecutivo realmente, porque, por ejemplo, en esta misma convención de París estuvo Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso, y la representante de los demócratas que dijo que ellos sí continuarán con el acuerdo. Entonces, la cuestión es que Estados Unidos no puede salirse nunca antes, el 4 de noviembre de 2020, y las elecciones son antes. Entonces, dependerá de si Trump gana o no. Bueno, ¿vivimos una situación muy complicada en Navarra ya? ¿O qué vamos a ver en Navarra al respecto y en relación con el cambio climático? Pensemos en las zonas montañosas, pensemos en el Pirineo, en estaciones de esquí, por ejemplo, en el Valle de Salazar. ¿Cómo puede afectar este cambio a cuestiones tan palpables como estas? Claro, bueno, puede afectar y, de hecho, ya está afectando. El año pasado hubo un informe del Observatorio Pirineco del Cambio Climático, en el que nosotros participamos dentro de una de las partes con un proyecto, que definió qué había ocurrido en los Pirineos en los últimos 50 años. Bueno, lo que ha ocurrido es que ha habido un incremento de temperatura de 1,2 grados, por encima del que ha habido a nivel global, un descenso de las precipitaciones de un 2,5% cada década, la mitad de los gláceos han desaparecido, la otra mitad se cree que van a desaparecer según las predicciones en los próximos 50 años, y la capa de nieve ha bajado mucho, el número de días de nieve, etc. Entonces, tenemos que entender que el cambio climático no es un problema que afecte solo a la gente que le preocupa el medio ambiente, sino que es un problema global, por eso es tan preocupante, y que afecta a todas... Tiene problemas, en este caso, por ejemplo, el turismo, efectivamente, es una buena pregunta, pero el turismo podía sufrir, porque, lógicamente, por los datos que vemos, la cantidad de nieve está bajando, por tanto, los días de nieve están bajando, por tanto, lo que ocurre en las próximas décadas es que probablemente, aunque esas son predicciones de modelos, habrá una disminución de los días potenciales de esquí y de la cantidad de nieve. Claro, desde luego, también el turismo se puede modificar, el gobierno de Navarra también en Madrid ha presentado un observatorio, un trabajo relacionado con ese turismo sostenible, que, de alguna manera, se encaja en un cambio como el que estamos viviendo y del que estamos hablando. Sin duda. De hecho, en Navarra hay una hoja de ruta establecida con medidas de mitigación y adaptación, e incluso está participando en un proyecto, un proyecto pionero en España y diría que en Europa, que es el Life and Adapta, que son estrategias de adaptación al cambio climático en los próximos años en todos los ámbitos, desde agricultura, salud, energía, industria, etc. Y es como hay que afrontar esto, porque es un problema generalizado que no se puede afrontar desde compartimientos estancos, sino que necesitamos una visión holística, una visión global. Una visión global que nos hace también pensar en momentos puntuales en los que quizá hemos puesto la voz de alarma y hemos visto esto, puede ser una consecuencia del cambio climático. Recordamos, por ejemplo, las gravísimas inundaciones del 8 de julio pasado en Tafalla o incendios en esta localidad y en otras como Goizueta u otros lugares que nos han sorprendido de forma absolutamente llamativa. Esos incendios, atención, porque podrían aumentar en Navarra también. Esa es una de las consecuencias previstas, el incremento de la frecuencia de incendios. No obstante, es importante tener en cuenta que lo que ha ocurrido un año puntual no se puede achacar a un cambio climático. Es decir, históricamente siempre ha habido años secos, años húmedos, etc. Lo que marca un cambio climático es una tendencia. Es decir, los últimos cuatro años han sido los más cálidos desde que hay constancia de que se miden. Los 19 años más cálidos han sido los últimos 20. Esas son tendencias. ¿Cómo se está incrementando la cantidad de CO2, por ejemplo, que es la más alta en los últimos 3-5 millones de años? Esas tendencias de 30 a 100 años son las que nos están marcando realmente un cambio climático, no el hecho de que hayamos tenido unas inundaciones este año. Claro, hay que tener una proyección más amplia en el futuro. Pero lo que sí que se está viendo claramente y sí que todas las posiciones dicen es que estos eventos catastróficos van a incrementar su frecuencia, los incendios, inundaciones, periodos de sequía, etc. Y ya lo estamos viendo, lo estamos viendo a nivel mundial y lo estamos viendo también aquí. Sí, desde luego también va a afectar en los animales, va a afectar en la agricultura, así que todo va a cambiar, en definitiva. Sin duda, y en salud, por ejemplo. Existe, es que es todo, por ejemplo, en salud se sabe que va a haber un incremento de las de calor, va a haber, por ejemplo, vectores de enfermedades que hasta ahora no existen aquí pueden llegar, enfermedades como el dengue o la fibra amarilla. Va a afectar la biodiversidad, por supuesto, se sabe que es un incremento de 2 grados, que es por lo que estamos luchando ahora, porque lo que dice el Acord de París es intentar que no superemos el 1,5 o los 2 grados de incremento, porque es lo que la comunidad científica ha determinado que sería a lo que habría que intentar llegar. Pero esto va a inducir muchos cambios y seguramente puede que haya desaparición de especies, entre un 20 y un 30% de especies, por ejemplo. David, pensemos yo, ¿qué puedo hacer todos y cada uno de los días, a partir de ahora, por ejemplo, si hasta ahora no he sentido esa sensibilidad, por el cambio climático? ¿Abandonar el coche, cambiar por la bici? ¿Qué hacer con las toallitas? ¿Qué hacer, por ejemplo, con el plástico en el día a día en nuestra cocina? Por poner esos ejemplos. ¿Qué hacemos uno a uno para mejorar lo que nos rodea? Pues esta es una pregunta que me encanta, porque muchas veces lo que acabamos diciendo es que, bueno, la administración ya hará cosas, y de hecho los va a hacer, porque en el próximo plan de inversiones en Europa el 25% es para temas ligados al clima, ¿no? Pero tenemos que pensar que es un problema global, es decir, es lo mismo que el CO2 lo emita una industria en la India o que lo emitamos nosotros con nuestro coche. Por tanto, cualquier cosa que hagamos importa, influye. En esos ejemplos que nos has puesto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya está habiendo cambios de movilidad. Todas las ciudades prácticamente europeas están empezando cambios de movilidad, se está intentando modificar los coches de diésel o gasolina, como hasta ahora, pasen a ser coches híbridos o eléctricos en un futuro, pero también que nosotros cambiemos nuestras costumbres, digamos. Es decir, que para hacer un recorrido corto intentemos no coger un vehículo, sino coger una bicicleta, ir caminando, etc. Con los plásticos lo mismo. Los plásticos tienen que intentar evitarlo no únicamente por el cambio climático, sino por todos los problemas de contaminación que dan, que producen contaminación de océanos, etc. Y es verdad que hay un consumo energético para producir esos gases, por tanto, también tiene un efecto sobre el cambio climático. Y con las toallitas lo mismo. Bueno, las toallitas, ese es un buen ejemplo porque hoy en día todavía se siguen tirando por el inodoro. Hace muchos años que se ha dicho que eso tiene que ir a basura. Hay que intentar minimizar la cantidad de residuos porque el cambio climático es la punta de lanza, digamos, pero hay muchos más problemas. De hecho, ahora los científicos hablamos de cambio global, no tanto de cambio climático, porque tú no puedes separar el cambio climático de la contaminación atmosférica, de la gestión de residuos o incluso del sistema económico que tenemos, un sistema lineal que debería cambiar a un sistema más circular, una economía circular. Desde luego, cada vez aparecen nuevas empresas, nuevas ideas, precisamente para darle una segunda vida a los objetos y productos para evitar, por ejemplo, que la comida también se pierda en restaurantes. Es cierto que, bueno, pues algo se va moviendo en este sentido, pero es cierto también que expertos y científicos consideráis que hay que estar alertas y tener ya un plan de acción. Nos quedamos a veces en los símbolos, ¿verdad? Pero el tema tiene muchísimo trasfondo si no queremos acabar con nuestro planeta y con nuestra propia vida, ¿no? Sí, es verdad. Yo es que suelo utilizar una expresión que es piensa global, actúa local. Y es que al final hay que... Me gustaría que el mensaje que quedase, por ejemplo, fuese que cualquier cosa que hagamos influye. Influye, influye aquí e influye en cualquier otro lugar del mundo porque este es un problema global. A diferencia de otros problemas ambientales, este es claramente global. Nos quedamos a actuación local y pensamiento global. Nos quedamos con esa idea, con ese mensaje del profesor David Elustondo, profesor en la Universidad de Navarra y experto en cambio climático. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer y hasta pronto. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Y nosotros seguimos adelante y lo vamos a hacer precisamente con otra persona que, desde luego, defiende el producto, defiende el producto de calidad, una buena manera de hacer, en este caso, en la cocina. El protagonista es Nacho Gomara, de Verduarte. Muy buenos días, televidentes de Navarra Televisión. Lo que os traigo hoy son tres productos. Uno de la huerta, como puede ser en Verduarte. Voy a utilizar uno de los dos. Otro va a ser del mar. El de la huerta vamos a elegirlo. Tenemos cardo rojo de ágreda y tenemos cardo blanco, de mi huerta. Vamos a utilizar el cardo blanco porque este lo voy a guardar para hacer una ensaladita. Y este, que es un cardo recién cogido esta mañana de la huerta, porque, mira, esta es la diferencia. De lo que te puedes encontrar en una verdulería a lo que hay en mi huerta. Porque, no sé si estoy captando cuál es la diferencia, pero es exactamente esta. El crujido que tiene el cardo recién cogido. A la hora de cocer también se siente, ¿eh? Os voy a limpiar una penca, porque tengo ya el cardo cocido. Y os voy a limpiar como que limpiamos en Verduarte una penca. La idea sería dividir el canar aquí, porque la penca es muy grande. Y, a partir de aquí, es sacarle los hilos, que este, en principio, tiene muy poquitos. O sea, le pegaríamos un tajito así, daríamos la vuelta y tiraríamos así. Y sacaríamos el pequeño hilo que tenga. Y, a partir de ahí, ya limpiamos. En principio, este cardo lo pondríamos en agua. Y, para esta receta, lo coceríamos con un poquito de agua y agua de mar. Porque la receta que vamos a hacer solo tiene tres ingredientes. Calamar. Tenemos aquí un calamarcito casi vivo. Agua de mar. Y cardo. El agua de mar es un agua que le hemos comprado para uso alimentario. Que se lo le quita un mineral. El agua de mar tiene la peculiaridad que tiene todos los minerales que necesitamos para el cuerpo humano. Por ejemplo, si no quiero perder sabor en una salsa y quiero tenerla un poquito más ligera, esa misma salsa, lo que utilizo siempre es agua de mar. A la vez que abarato la receta, nunca pierdo potencia. Me da yodos, me da cosas importantes en la receta que igual no las tiene. Para limpiar el calamar, muy sencillo. Me da yodos, me gusta meterle un poco el dedo para sacar toda la tripa de tirón. Y sale todo. Sale todo. Y no me gusta lavarlo. Adentro tiene un pequeño, la vertebra, una pluma, como la queréis llamar. Es esta de aquí. Súper guapa. La cabeza, la quitaríamos a partir de los ojos, tiraríamos así. Tiraríamos. Eso es. Y luego tiene la boca aquí. Tiene una pequeña boca que también se la quitaríamos. ¿Veis? La boca como sale, un pico de loro. Fuera. Por otro lado, tiene las patitas, tiene unas pequeñas ventosas. A mí me gusta radearlas así un poquito. Todas patitas, todas ventosas. Lo vamos a hacer casi a baja temperatura, solo un escaldón con el agua de mar, que es la forma que se queda como si fuera una gelatina. Te lo metes en la boca y desaparece. Vale, tendríamos aquí las patas ya limpias. No me gusta ni lavarlas ni nada. Y el calamar lo partiría, pues, nada, lo voy a partir en un trocito y ya. Aquí encima de la tabla un trocito para que se mantenga la piel y otro trocito. Vale, el calamar lo que vamos a hacer es reservarlo aquí en un bolcito y no lo hemos limpiado ni nada. Que puede ser que tenga trocitos de tripa por dentro, así no me importa. Lo que no quiero es que lo toque con agua dulce. Lo vamos a poner ahí, las patitas, lo mismo, las vamos a reservar aquí. Tiene un poco de tinta, tampoco me importa. Lo único que no quiero es que no toque el agua dulce. Para la tinta, lo que voy a utilizar son las hojas de afuera para engordar. Lo que hago es freír las hojas, le pondría una cucharadita de tinta de chipi y le pondría agua de mar al cazo y un poquito de agua dulce. Y lo que consigo es hacer una tinta, pues, como esto, que quede un poquito espesa y así. Lleva trocitos de cardo porque he hecho una prueba. Por otro lado, coceríamos el cardo. ¿Formas de cocer el cardo? Pues, hay varias formas de cocer el cardo. Como mejor queda, que te puedes asegurar que quede bien, es en olla express. Importante, no utilizar aluminio, porque coge colores, te puede quedar desde azules hasta marrones. Te puede salir el cardo marrón. Para que quede blanco como este, es importante. No meter, más que hacer inoxidable, si vas a meter algo en la perola, que sea hacer inoxidable. No meter la mano, es importante. A la hora de cogerlo, lo que sea, siempre, trabajarlo, pues, coger una cucharita. Si vas a coger un poco de cardo para la receta, coge una cucharita y no tocarlo, porque tiene mucho mineral este cardo. Lo que puede hacer es una redacción que te cambie el color del cardo y te cambie la receta. En este caso, daría igual, porque lo voy a pasar por la tinta y se va a ver todo negro. El cardo este está mantequilla. Mira, lo voy a romper así con la mano. Está mantequilla. Y unos dulzores y unos minerales que es impresionante. Vale, para la receta. Tenemos por un lado hecha la salsa, como os he explicado. Es una salsa de tinta. Lo único que no le he metido más que solo lleva trocitos de cardo, agua de mar, agua dulce y tinta de chipí. Por otro lado, vamos a cocer el calamar. Lo único que voy a hacer es servir el agua de mar y tirarlo al bol. Esperaríamos dos minutitos y lo tendríamos. Lo voy a tirar aquí. Se va a cocer solamente con el caldo de agua de mar. Lo que vamos a hacer es, tenemos aquí el cardo cocido, como os he dicho, en forma tradicional. A nosotros no se nos cuece en 30 minutos, pero es que depende del material. Unos días se cuece antes, otros días. Depende del cardo y de la frescura que gaste. Y cogeríamos el cardo cocido y lo vamos a meter a la tinta de chipí. Por otro lado, tenemos aquí el agua ya hirviendo de mar. No queremos que reduzca y iríamos directamente al chipí, al chipirón. Por otro lado, tenemos aquí esto hirviendo. Un herborcito, unas pencas. Poníamos las pencas de cardo, todo topos en el plato. Vendríamos con el chipirón. Poníamos ahí. Señores. Pa, 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 pa. Súper sencillo. Cardo con agua de mar y chipirón de potera. Baja. Por otro lado, está listo. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures... ...en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Seguimos hoy en La Muga y además con un nombre propio, el del colega. El de un buen colega y compañero también de esta casa durante mucho tiempo... ...en nuestras tertulias de análisis de actualidad. Ahora, a sus 41 años y con una trayectoria nacional e internacional muy elevada... ...Gorka Moreno Arratibel es el nuevo director de Navarra Capital. Nos da mucho gusto verle aquí en nuestro programa, que casi también es un poco el suyo. ¿Qué tal, Gorka? Bienvenido, buenas noches. Encantado, después de cuatro años sin venir, la verdad es que tenía ganas... ...y cuando recibí tu llamada, feliz de que nos reencontremos otra vez. Muchísimas gracias, Gorka, es un placer verte. Además, ahora en ese nuevo cargo como gestor y director, ¿verdad?, en Navarra Capital. Un periodista bregado en la calle y la calle te sigue gustando y mucho. El reportaje es quizá uno de los géneros que puede identificar a Gorka Moreno. ¿Es así? Yo, sobre todo, lo que he intentado es hacer contenidos propios toda mi carrera, diferenciarme de lo que hacían otras personas. Ni mejor ni peor, simplemente hacer apuestas informativas propias porque considero que, además, en el contexto actual, los lectores están sobrebombardeados de información todos los días a través de múltiples canales, a través de redes, a través de periódicos de papel, de medios online. Entonces, considero que es fundamental que lo que uno haga, el lector lo identifique como algo diferente. Tal vez a veces sea mejor, a veces no será tan brillante, pero por lo menos que sí sepa que lo que tú le estás ofreciendo no lo lee en ningún sitio. Y eso para mí siempre ha sido un leitmotiv de mi carrera, que lo he intentado llevar siempre hasta sus últimas consecuencias. La exclusiva, pero también la exclusividad en los contenidos. Eso, de alguna manera, os ha llevado a tener, por ejemplo, por poner tan solo un ejemplo, un encuentro privado y profesional con el rey. Hace muy poquito, además, a finales de noviembre, con motivo de la entrega de la distinción a Manuel Torres, Navarra Capital tuvo esa ocasión con el rey de España por esos cinco años de trayecto, Gorka. ¿Cómo fue eso y qué posibilidades de interlocución real hubo precisamente con el rey de España? Pues la verdad es que yo llevaba muy poquito tiempo porque aterricé en septiembre. En este quinto aniversario me parece que el jefe de Estado nos recibiera. Ya era un hito para una empresa pequeña como la nuestra, con un modelo cooperativo propio de la economía social. Y la verdad es que en las distancias cortas es una persona muy cercana. Se interesó por nuestro modelo periodístico y empresarial, lo conocía, estaba informado al respecto. Pudimos compartir con él algunos de los trabajos que hacemos como el Espejo de NavarraCapital.es, que es un análisis en el que las empresas se autoestudian y autodiagnostican en temas como innovación, talento u otras áreas de interés. Y la verdad es que fue una media hora aproximadamente muy interesante, muy coloquial, muy cercana. Y a mí me sorprendió gratamente el encuentro con él, la verdad. El mundo económico y empresarial, desde luego, es de alguna manera el público al que se dirige muy especialmente Navarra Capital. ¿Hay en Navarra, precisamente, peso específico en esta materia como para abordar todos los días el engranaje de un periódico? Yo creo que sí. Creo que, además, en un reportaje reciente hablaban algunas de las fuentes sobre que Navarra es una tierra que, a nivel empresarial, ha sido muy discreta a lo largo de los años, también por las circunstancias que nos han tocado vivir, fundamentalmente por el tema del terrorismo. Creo que eso ha condicionado mucho la visibilidad de la labor empresarial en esta tierra. Pero, poco a poco, la gente se va atreviendo a contar lo que hace. Creo que hay empresas que son absolutamente punteras en sus respectivos sectores. Y mi esperanza y lo que a mí me gustaría es que, poco a poco, vayan compartiendo con la ciudadanía todas las cosas que hacen, porque, realmente, hay muchísimo, muchísimo para compartir. Y, además, creo que para crear sinergias con otros colegas, con empresas de distintos sectores, etcétera, y que pueda haber una retroalimentación de unas empresas con otras, que, incluso, pueda generar oportunidades de negocio. Como muchos de nuestros lectores nos han llegado a reconocer que, en ocasiones, el leernos les ha servido para contactar con otras compañías y, así, conseguir oportunidades de negocio. Bueno, pues eso siempre, desde luego, es una motivación más para un periodista comprometido con su trabajo. Y comprometido, por ejemplo, con la empresa de todo tipo, el mundo agroalimentario, por ejemplo, crucial, importantísimo en el tejido económico de nuestra comunidad. Ahí tenéis los premios Alimenta, que hace poquito, ¿verdad?, habéis celebrado también con muchísimo éxito. El acto social, los premios, las ceremonias, que, años atrás, quizá, quedaron un poco en segundo plano, quizá por la crisis económica, vuelven fuerte en Navarra, ¿no? Sí, nosotros, entre eventos propios y encuentros profesionales que organizamos también para personas que nos lo piden o para compañías o instituciones, generamos en torno a 40 encuentros profesionales cada año. Es una cifra muy importante. De hecho, una de las apuestas de esta tierra ahora mismo es por convertir Pamplona en una ciudad de congresos. Eso puede, de alguna manera, enriquecer la oferta turística de esta ciudad en gran medida. Creo que tenemos las infraestructuras, precisamente, para crecer en ese ámbito, tanto a nivel hotelero como a nivel de infraestructuras para acoger congresos, etc., como, pues, Evaluarte u otras instalaciones de este tipo, con lo cual creo que hay muchísimo campo para abonar y creo que es importante siempre con austeridad y con lo que las circunstancias también económicas del momento, incluso éticas, también recomiendan, ¿no? Pero creo que hay mucho campo para que se reconozca, sobre todo, todo lo que ayude a visibilizar y enriquecer el tejido empresarial, que al final genera riqueza, genera empleo y genera cohesión social, creo que es fundamental. Cohesión social, cohesión territorial también a través de los medios de comunicación. Pasado, las semanas pasadas, ¿no?, celebramos también los premios Navarra Televisión. Precisamente nuestro director, Roberto Cámara, hablaba de los medios de comunicación, como este, como el nuestro, Navarra Televisión, como elemento de unión, de nexo entre territorios. Es algo en lo que vosotros también claramente creéis, ¿no? Entre territorios y entre personas. O sea, porque al final los territorios los componen las personas, ¿no? Yo tengo la esperanza de que a nosotros nos lea cuanta más gente mejor, no necesariamente directivos o grandes empresarios que lo hacen, sino también ciudadanos de a pie que estén interesados en temas económicos. Yo creo que a través o a partir de lo que fue la crisis de 2008 hubo un cambio de paradigma. Creo que la ciudadanía tomó conciencia de la importancia de la economía. Creo que hoy en día a cualquier ciudadano le interesa saber sobre innovación, sobre empleo, sobre oportunidades de negocio. Y creo que, en ese sentido, Navarra Capital.es es un medio que le puede servir para informarse de manera ágil y rápida sobre muchos temas de los que se están cociendo en nuestra tierra. Tú vienes, además, de una experiencia internacional muy importante. Estuviste viviendo varios años, ¿verdad? En Ecuador, has trabajado en diferentes medios internacionales. Todo ese pozo recibido allí se trae de vuelta a casa. Es un retorno de talento importante. Y esa experiencia ahora mismo, en el día a día, ¿cómo te está sirviendo, Gorka? Pues mucho, porque al final yo vengo de la calle, me he curtido como periodista en la calle. Luego sí que me he formado en el ámbito de la comunicación corporativa y en reputación. Pero sí que es cierto que crecí como periodista trabajando de reportero. Entonces, cuando tú te has enriquecido de experiencias muy potentes a nivel humano y a nivel personal, en muchas situaciones extremas como las que pude vivir en Ecuador con el terremoto de 2016 o con otros temas que me tocó cubrir allí de narcotráfico, etcétera, de alguna manera te ayuda a empatizar con personas de todo tipo y condición. Yo siempre he creído que quien es capaz de empatizar y de dialogar y de conversar con personas como las que me ha tocado a mí en sitios como Honduras o como Ecuador, ¿cómo no lo va a hacer con paisanos? Por más que a menudo desde ciertos ámbitos nos empeñemos en fomentar las discrepancias y las distancias, yo creo que es mucho más interesante intentar potenciar aquello que nos une que aquello que nos distancia. Habrá que decírselo a los políticos, ¿no? Yo creo que hoy en día hace falta mucho más de eso. Creo que la sociedad lo está reclamando y creo que en la clase política en general falta esa lectura. Desconozco a qué obedece, pero creo que cada vez más caminamos hacia una polarización que es tremendamente negativa y destructiva, echo de menos que también en nuestro sector haya más gente que abogue por eso. A mí en Navarra Capital.es, si algo me gusta, es que precisamente nosotros en ningún momento generamos esa crispación, sino que tratamos de potenciar cosas positivas de la tierra, tratamos de acercar a personas de distintos ámbitos profesionales. Yo me siento muy bien con esa labor porque personalmente prefiero construir más que destruir y, sin embargo, cada día uno tiene más dudas respecto a si eso parece que hay gente que está empeñada en que no suceda, ¿no? Bueno, pues a seguir construyendo, a seguir trabajando, a volver a la redacción e ir diseñando también los contenidos de la próxima semana. Gorka Moreno, que es un periodista de raza, bien curtido desde luego en el periodismo del día a día y en muchísimas causas sociales, ahora al frente de este medio de comunicación que va creciendo, sin duda, en Navarra y al que deseamos toda la suerte. Grandes colegas y compañeros forman parte de ese equipo, capitaneado por Tito Navarro, con nombres como Miguel Videgain, también un hombre fuerte en el periodismo de nuestra comunidad, Alberto Guzmán y tantas y tantos más que no puedo ahora mismo describir aquí, ¿no? Pero a todos un fuerte abrazo y enhorabuena. Gorka, gracias de verdad y hasta pronto. Gracias a vosotros por invitarme, espero que nos volvamos ahora a ver más a menudo. En alguna tertulia, por ejemplo. Perfecto. Gracias de verdad y éxito. Gracias a ti. Hasta pronto. Nosotros seguimos adelante con otras conversaciones del día. Postres Tradicionales de Unzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Unzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Sánchez III, el mayor y su entorno, un rey que sabía bien que eran los pactos, algo que seguramente se necesita y de forma bastante concreta y rápida en nuestro país, ¿verdad? El historiador y escritor Luis Landa del Busto es el autor precisamente de esta obra que tengo en mis manos y aquí nos acompaña hoy en La Muga. ¿Qué tal, Luis, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Una mirada milenaria precisamente a este rey de Pamplona, que digo yo, ¿no? Sabía mucho de europeísmo, de pactos, de acuerdos y de cuantas cosas más. ¿Qué destacaríamos de la figura de este rey de nuestra ciudad? Bueno, primero que era un hombre muy humano, es decir, que a pesar de tener tantos territorios, sin embargo, se comportaba como un hombre sencillo, que incluso se iba con los monjes de San Juan de la Peña a pasar allí las vacaciones de Semana Santa y de Navidad con sus hijos y que, a pesar de su sencillez, pues era un hombre de los más importantes del reino de Pamplona y de Navarra, juntamente con, yo creo, con Sancho VII el Fuerte y Carlos III el Noble. Sí, pero murió a los 45 años. De lo contrario, hoy España podría haberse denominado Navarra. Así es, sí, es una pena porque él fue acaparando territorios y territorios y yo creo que cuando murió casi tuvo la media España y la parte sur que era musulmana. Y no solo eso, sino que también se dedicó a tener unas buenas relaciones con los condados catalanes y sobre todo con Aquitania, el sur. Quiere decir esto, que si no hubiera muerto tan temprano, pues Navarra podría haber sido lo que hoy es España y Pamplona la capital en vez de Madrid y que no solamente hubiera tenido la parte que diríamos de España, de la península, sino también el sur de Francia, toda la parte de Aquitania. Pues perdimos mucho, ¿no? Con la muerte de este rey. Demasiado y además que fue muy repentina y sus hijos no se comportaron como deberían haberse comportado y esto trajo que de ser cabeza de león conseguimos convertirnos en cola de ratón. ¿De qué murió exactamente? Pues es algo, en aquella época no había lo que diríamos médicos o galenos que pudieran saber exactamente. Parece ser que fue, según se comenta, pues alguna pulmonía que tuvo. Eran hombres recios, hombres fuertes, pero también eran humanos y cuando se confiaban mucho, pues claro, murió además en un desplazamiento y la fortuna no fue para nosotros, sino que fue una desgracia y por eso después se enterró, en vez de traerlo otra vez hacia Nájera o hacia Navarra, pues lo llevaron a Castilla, que también como era su mujer de allí, pues era lógico que estuviera también allá. ¿Fue apodado rey de las Españas? Sí, fue apodado el rey de las Españas y no solo eso, sino también emperador, es decir, el hombre más fuerte y fue considerado el mayor, que no significa grande, sino que significa el más grande de todos. Quiere decir que para nosotros pues fue o es ahora un orgullo el saber que tuvimos ese rey, pero que no supimos aprovecharlo porque de nada sirve, como pasaría con Osasuna, ganar 3-0 y después al final que gane el contrario, pues 4-3. Así es, referente para todo gobernante, ¿verdad, Sancho III, el mayor? Sí, porque es lo que hoy decimos con los políticos, la autoritas, es decir, el prestigio que tenía y todos los condados le consultaban sobre algo especial que hubiera en ese momento. Luego significa que todo el mundo le tenía un aprecio y que incluso con el rey de Francia pues se codeaba y con el duque de Aquitania, que era más poderoso que el rey de Francia, también tenía una amistad grande y venía a pasar pues temporadas al reino de Pamplona. Sí, ¿se puede decir que los reyes de España son sus parientes? Bueno, eso se le atribuye al Cicampeador, pero nosotros también podemos decir, porque si vamos viendo hacia atrás, el rey ahora que tenemos, Felipe VI, pues proviene también de nuestra genealogía. Luego podemos decir con toda tranquilidad, como el Cicampeador, que los reyes de España hoy son nuestros parientes. El sepulcro de Sancho el Mayor no se ha podido traer a Navarra. Pues es curioso que lo han intentado muchísimas personas, porque para nosotros el rey Sancho III supone un prestigio importante y sería visitado por miles de personas. Pero es curioso que en el año 1979, y es una anécdota que la sabe muy poca gente, resulta que fue invitado por el alcalde de Oña, donde está enterrado Sancho III, fue invitado para que pasara un día allá con el alcalde. Y era el presidente de la Diputación Foral, que se llamaba Amadeo Marcos. Y Amadeo Marcos, como fue invitado, pues se fue hasta Oña y allá visitó la iglesia, donde está enterrado él y también su mujer, doña Munia. Y después de los actos que había allá y que le ofreció el alcalde, resulta que fueron a comer. Y entonces el alcalde se sinceró y dijo, este pueblo tiene muchas necesidades y uno de ellos es traer el agua de un manantial y traerlo a las casas del pueblo de Oña. Y entonces, al decir eso, que no tenía dinero, pues Amadeo Marcos, sin más, le dijo, oye, podemos hacer un trato. Sí. Yo me traigo el sarcófago a Pamplona y yo te pago la traída del agua al pueblo y además hasta las mismas casas. Y entonces el alcalde de Oña dijo, bueno, voy a pensarlo. Pero después de una semana le llamó por teléfono y le dijo que después de tantos siglos que estaba allí y que significaba mucho para el turismo del pueblo, pues que no lo consentía. Que no había cambio. Y fue una pena porque, bueno, le quería hacer una copia exacta para que así los turistas pues tampoco lo extrañaran tanto, pero resultó que al final pues sigue estando en Oña y allá os invito a que cuando vayáis en Burgos, vayáis por allí, es una zona muy bonita, pues que vayáis a visitarlo, que te da una sensación especial ver allí a nuestro rey. Sí, bueno, un rey experto en alianzas matrimoniales. Bueno, en aquella época, claro, los matrimonios no eran por amor, la mayoría y sobre todo de los nobles era por conveniencia, aunque él en eso sabía mucho, porque sabéis que de joven, de muy joven, visitaba a Ibar por ser una zona pues casi cercana a lo que serían los musulmanes y se echó una novia y fue el amor de su vida. Después él tuvo que, de alguna manera, pues casarse por conveniencia, ¿no? Se casó con una noble de Castilla, pero él, aunque fueran musulmanes, aunque fueran de otras religiones, él procuraba siempre que las alianzas fueran por alianzas matrimoniales y hizo una serie de alianzas tremendas, de tíos, de sobrinos, incluso una hermana suya se casó tres veces, ¿por qué? Por intentar acercarse a León o acercarse a Castilla o acercarse a Aragón. Siempre pues las alianzas matrimoniales para él era como un pacto en aquella época, que hoy en día no se podría hacer. Bueno, aunque no sabemos que a veces los reyes también se casan por conveniencia, pero normalmente, pues él tuvo esa experiencia de que la alianza matrimonial era una clave para las relaciones entre los condados. Para pactar, ¿no? Efectivamente. Finalmente, también tuvo detalles con el feminismo, ¿no? Era un rey feminista. Pues, aunque hoy en día nos parecería extraño que en la Edad Media, que eran muy machistas, pues hubiera personajes importantes que tuvieran una relación o con el feminismo o apoyaran a las mujeres, pues aquí resulta muy curioso que en aquella época los monasterios masculinos estaban muy cercanos a los femeninos, ¿no? Y entonces, él vio que aparte de que había muchos monjes pues que tenían algunos amoríos con algunas monjas, entonces él lo que pretendió es que no fueran de servicio. Es decir, los monjes convertían a las mujeres o a las monjas que tenían al lado como sirvientas. Y entonces eso no lo pudo soportar, porque claro, se hicieron cargo de la cocina, de la panadería, de la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces él lo que hizo es separarlas y dejó, por ejemplo, en Oña o en San Juan de la Peña, les dejó a los monjes y trasladó a unos kilómetros a las monjas. Y de esta forma, pues eran autónomas y de esta forma no dependían tremendamente de los monjes. Interesante, desde luego, la figura de este monarca, el emperador, el rey de las Españas. Hoy hemos glosado su figura de forma más o menos detallada y con muchos detalles, además de gran interés, con ayuda del historiador y escritor Luis Landa, el señor Luis Landa El Busto, que es un placer volver a verle después de tiempo atrás, en los que también tuvimos la ocasión de charlar sobre este rey, ¿verdad?, y otras curiosidades históricas que afectan a Navarra. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias por acompañarnos y por contarnos estas curiosidades interesantes. Y lo que es más importante es que ahora la gente se dedique un poquito a leer, a informarse de la historia tan rica que tuvimos hace siglos y que ahora, por desgracia, la estamos perdiendo y que incluso en los colegios no se propaga como debería propagarse. Por eso yo invito a las autoridades que pongan la asignatura de historia de Pamplona y de Navarra, que a los alcaldes pongan en las calles los reyes y reinas de Navarra y que también, por ejemplo, que somos muy deportivos en ese sentido, pues que el estadio El Sadar vuelva otra vez a llamarse Reino de Navarra, que eso significa mucho más para todos los navarros. Pues ahí dejamos la propuesta a quien corresponda. Ustedes verán si toman quizá alguna decisión que siga esta línea que plantea nuestro invitado. Gracias, Luis, por venir. Gracias. Gracias a ti. Y hasta pronto, por supuesto. Terminamos, vamos concluyendo ya el programa con nuestro momento cultural del día y en este caso nos vamos a la Ribera, a la Mejana, a Tudela. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es hacer una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Estas son las imágenes de un documental que denuncia el exterminio silencioso de los ortenanos de nuestro país y que busca llegar a la gran pantalla. Se llama Los últimos de la Mejana, rebeldía y esperanza. Retrata la historia, como decimos, de las personas que se han dedicado al agro, al campo en Tudela, a la progresiva desaparición también de este oficio milenario. El documentalista navarro Pachi Urizganador, de un premio Goya, el mejor cortometraje documental, junto al cocinero navarro Santi Gordón, han lanzado una campaña de financiación para ultimar el film que visibiliza las problemáticas derivadas de la despoblación rural y el valor de la agroecología. Una campaña de crowdfunding que va a estar activa 39 días en latehuaterra.com, latehuaterra.com, tiempo del que disponen para recaudar su objetivo de financiación. Los últimos de la Mejana. En la huerta, aprendiendo. El año pasado mi padre ya falleció y me dio que pensar que dejaba muchas cosas. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es hacer una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Les decimos ya hasta pronto y lo hacemos con una frase en este lunes 9 de diciembre en el que retomamos todos la actividad normal. Que disfruten, desde luego, de lo que queda del día. Hablamos de cambiar el mundo y reflexionamos sobre esas palabras de Gandhi. Nos vamos y volveremos mañana con nuevas historias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.